Música Muy buenas, soy Alvarez, Michael, en esta derecha, cada vez más grande, miratelo bien ¡Palditos! ¿Qué tal estáis? Espero que estoy bien, yo estoy contento, estoy feliz, estoy sacosón A ver coños aparte, os traigo otro coche de la vida real, en GTA V Y este es un pedazo de Tottenoke TK, Silverado, no sé bien, por aquí Según ponía cuando me he descargado, ponía que era un Silverado LT de 2010 Sobre todo, mirate esto, la pedazo de... bueno, me han puesto ahí un montón más grande que mi cabeza Cága, tronito, primo Vamos a ver esto que se le puede hacer, si os puede tunear o qué El interior es blanquito Está, el interior está bien, eh Funciona aquí, todo esto El techo muy blanco, rollo cuero, eh, sí Vamos a ver, si se ve grande Y a ver esto que se le puede hacer Porque, vamos Mucho no se puede hacer, vamos, supongo que lo típico, será pintarlo y poco más, a ver Veamos, los frenos, el motor lo típico, el clutch, el motor con las luces, sí que le pondré la leche, ¿no? Ah, esto no sé bien, por eso lo voy a poner rosa fuerte Va a salir el coche de la Paris Clinton también Pintura principal Pintura principal Esto lo quiero rosita fashion ahí A ver, a ver, a ver Si no encuentro azul celeste, no Quiero rosa Dicho rosa Nada Hostia, es rosa fuerte, madre mía Coro secundario, probado Oh Con que también se puede, hmmm Sin rollo dorado ahí diciendo, tengo pasta, os caiga sentimos suspensión, vale, suspensión, transmisión, el turbo no está mal, este rollo sí que se las cambiaré Tampoco me gusta en el terreno, nada, deportivo, este es el de gustante, color, y el color lo pongo en blanco, ¿no? Para que se ponga en el interior, o... hay dorado Se parece un poco al color que le he puesto ahí, ¿no? Bueno Y... Muitos promedios Y... Muitos promedios Ventanillas Si, un poquito tintado Y ya está Vaya Mola, mola El coche en si está muy, pero que muy bien Y... bueno, el manejo es pesado Mira, eso es un todo terreno... pesado Pero vamos, eh... cuando esto de dar se accede, eh Anda bastante bien Semejante hoste que me acaba de meter Ni más ni menos Ni más ni menos A ver este coche que se ha hecho Da... nada Excepto por la luz que se ha roto No da mal Hmm... Hay la puerta que se ha montado Bueno, espero que os haya gustado el coche Y también como se ha quedado tu niño Que es un tu niño... Pero... Miren... Según que en América Se ve que algo posible Pero en América Son especiales Pues eso, dicho Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!